El bueno es la cervecita Para el que anda del verano, para el que anda del verano El bueno es la cervecita, yo prefiero un taquinita Lo mejor para el chano, es lo mejor para el hinchado Y hasta la falsa se guita, que requer, que requer, que requer ¿Cuál es el mejor licor? Vino y en la guardiante, la misma y en la guardiante ¿Cuál es el mejor licor? Yo digo que la guardiante, es el borrachador El borracho presidente, también el gobernador Que requer, que requer, que requer Encontré con la huesuda, sin saber que era la mujer Sin saber que era la mujer, que me encontré con la huesuda Me dijo la testaruda, no debas ser la guardiante Vas a morir de una cruda, ya, porque será tu suerte Que requer, que requer Que requer, que requer En la manolía de Houston, andaba de comerciante Andaba de comerciante, y en la manolía de Houston Andaba a pedir dolor, y en la derecha en el guardi El pobrecito que requer, no le sube traficar Que requer Que requer Que requer Que requer Que requer Que requer